Esto es lo bonito del fútbol, por ende estamos en dos torneos y como usted dice, cambiaré el cheer inmediatamente porque se viene una final. ¿Cómo espera ese partido? Una final, se va a volver un partido pequeño en detalle, donde el que menos errores cometa creo que va a salir con la victoria. También sabemos de las cualidades del Cruz Azul, por ahí tiene jugadores por los extremos muy rápidos, muy potentes y hay que tener cuidado con eso. También el delantero que es muy fuerte y nada, creo que tenemos que hacer valida en nuestra cancha porque estamos acá y estamos con nuestra visión y de mediante puede sacar la victoria. ¿Se puede jugar con la presión del Cruz Azul? ¿Por qué ellos llegan obligados a comprar de tres aquí? Pues es un equipo de muy alto prestigio, no creo que se venga a presionar ni mucho menos. Ellos vienen a hacer su partido al igual que nosotros, vamos a hacer el nuestro y como te dije anteriormente, creo que va a ser un partido de pequeños detalles que el que menos se equivoque va a salir adelante. ¿Jugar estadio lleno motiva el grupo? Pues por supuesto, nuestra visión tiene mucho peso, Maxime que es un partido final, entonces el apoyo de ellos va a ser fundamental porque todos juntos creo que vamos a salir adelante.